qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente a este su espacio en esta ocasión traemos directamente desde la tierra del tulipán una cerveza trapista muy famosa y traemos su estilo tal vez el más ligero de todos ellos por eso en esta ocasión para todos ustedes, Le Trap Blanc! si quieres conocer un poco más de esta cerveza simplemente quédate en el canal! esto es Virgen! es correcto amigas y amigos traemos una cerveza que ya tiene rato que quería traer en este canal una cerveza trapense no obstante no ser una cerveza de bélgica aunque está muy cerca está en los países bajos casi frontera con bélgica es una cerveza auténtica trapense por aquí tiene bueno está por el importador bloqueo ahí el sello pero es una cerveza de las reconocidas como cervezas auténticas trapenses qué quiere decir esto pues no vamos a repetir más y más y más de lo que ya hemos dicho amigos si quieres conocer un poco más sobre las características y clasificación de los estilos de la cerveza o de la escuela cervecera belga te invito que en el catálogo de vídeos de este canal veas el vídeo de bélgica y la cerveza así mismo si quieres conocer un poco más de la trap sus características su historia en sus estilos entre otros te invito a que veas el primer vídeo que acabamos de subir de esta serie de seis vídeos me parece cinco de cata y uno de cápsula histórica donde te invito a que veas en la cápsula que se llama la trap historia de una cerveza trapista y este y bueno vamos a comenzar con la trap blanc la trap fundada en 1881 es un estilo belgian blanc trapista o trapis belgian blanc o belgian blanc ale recordemos que los estilos belgas todas las cervezas pertenecen a la familia de las ales o de las ale y como todas las presentaciones normales viene una presentación en botella color ámbar de 330 mililitros muy bonito diseño le trap prácticamente en la mayoría de sus cervezas no en todas pero la mayoría utiliza el mismo diseño por así decirlo pero si varía el la inicial de la cerveza cual es la inicial con la que empieza el nombre del estilo en esta ocasión es una b de blonde también otra información importante es de que blonde significa lo mismo que blonde o blonde o sea se pronuncian igual blonde blonde este todos sabemos que significa rubio y pero tratándose de cervezas belgas en general le quitan la e final este a esta palabra y es una de las características es la última palabra de blonde tratamos de cervezas belgas es la de y no la e como las cervezas inglesas este como como nace este estilo de las belgian blonde ale este nace en respuesta al auge que estaba teniendo no solamente en la región sino en toda europa las cervezas por así llamar las rubias aunque no eran ales eran eran lager este como eran las pilsner checas y las pils este germanas era tanto la popularidad que iban teniendo y la aceptación y la demanda de estas que los belgas dijeron no este vamos este a crear nuestra propia interpretación de una cerveza rubia y así nace la blonde que tiene características pues muy propias recordemos que el alma de la cerveza tratándose en los estilos belgas no obstante de que esta es una cerveza de países bajos pues este es un estilo belga y aparte es una auténtica propensa entonces el alma de la cerveza en esta escuela es la levadura bien no hablemos más pasemos directo al destapice tenemos aquí su cristalería oficial su calis de la trap que es uno de los calis cerveceros más bonitos que existen en el mundo cervecero y vamos a destapar vamos a tratar de destapar con cuidado lentamente porque recordemos que otra de las características de las cervezas belgas es que sobre todo de las tratándose de las cervezas monásticas que es este el caso suelen ser cervezas muy bien carbonatadas esto tiene una corcholata muy coleccionable cada corcholata dependiendo el estilo es diferente esto tiene la B de la blonde y pues vamos a servir muy bonito color estas cervezas a diferencia de las lager que eran tan populares pues aparte que salen pues suelen ser sin filtrar de tal modo que va a tener sedimentos se ve impresionante no lo creen amigos amigos hemos servido ya desde hace unos minutos esta grandiosa cerveza y vamos a comenzar su análisis tiene un aspecto espectacular como era de esperarse este es una cerveza pues no sé si se alcanza a ver pero hay un ligero remolino en el centro de la copa esta cristalería tiene punto de nucleación hay un remolino de burbujas que violentamente las va echando hacia la superficie este no se aprecia mucho tal vez en el vidrio porque es una cerveza turbia es algo nebulosa se ven algunos rasgos de sedimentos también que son levadura prácticamente tiene un color amarillo como entre oro viejo y algunos destellos a contraluz pues incluso tirando hacia el anaranjado muy bonita una espuma color beige este un color ostión prácticamente de mediana retención de burbuja muy muy compacta muy cremosa de un encaje pues espectacular como era de esperarse y pasemos al análisis aromático que podemos decir es una verdadera delicia un aroma es dulce especial a la levadura predomina algo frutal también ligeramente cítrica pero no mucho huele muy rica y te invito a beberla y no le veo el caso de que aguardemos más vayamos a lo más interesante sensación en boca y sabor una dedicatoria especial a mi querido amigo Zomi Birkaz hasta Buenos Aires que es fanático de este estilo de cervezas compadre Zomi estaba por ti y también para todos ustedes amigas y amigos Prost Tiene cuerpo en cuanto a la sensación en boca es de cuerpo abajo de medio la carbonatación es arriba de medio está bastante bien carbonatada es ligeramente picante en su ingreso en boca el picor es por la carbonatación en la lengua se siente es sumamente refrescante es fácil de beber es una cerveza sumamente sumamente balanceada empieza ligeramente dulce un sabor moderadamente a maltas muy moderado el lúpulo no se aprecia tanto pero si le da balance tiene lúpulos nobles un poco herbal el lúpulo tiene posteriormente las notas muy sutiles también por eso por eso menciono que es sumamente equilibrada sumamente balanceada tiene esas notas a clavo de olor y pimienta que si se si se perciben en tu paladar pero también son muy muy sutiles muy muy equilibradas ligeramente frutal pero como esos frutos dulces no cítricos no ni tampoco frutos tropicales nada de eso sino como frutos como durazno ya un poco maduro tal vez un poco prácticamente eso no demasiado predominante es sumamente balanceada algunos amigos veo que luego critican esta cerveza porque dicen es que esta la pese yo esperaba una intensidad y creo que a veces nos confundimos o sea voy a decir algo muy extremo pero y porque hay canales no voy a mencionar quienes ni nada pero te vas a encontrar canales de virtubers que de repente critican una cerveza light liger artesanal y la critican porque esperan que al ser artesanal e incluso en algunos casos ganadoras de medallas les de una sensación muy diferente y este llena de sensaciones y notas y digo compadre es que ahí es donde tu estas mal tienes que ver a que estilo estas probando que estilo estas tratando de de evaluar si así lo quieres ver y y no debes de dejar de atender a las características de ese estilo entonces esta no quiere decir que sea ligera en sensaciones o sabores es muy rica de hecho pero es muy balanceada y es ligera en comparación otra a la trap porque digo esto porque por ejemplo muchas de esas personas que critican a esta cerveza lo hacen cuando primero probaron la cuádruple o la triple o incluso la double y esta dice no es que esta no me sabe a nada está muy ligera digo es que son estilos diferentes y con perdón de dios creo que el que está mal es esa persona porque lo aconsejable es que vayas empezando con cervezas de lo menos a lo más entonces es obvio cuando cuando empiezas primero por cuádruple y terminas con blonde pues blonde te va a parecer como muy que te queda de ver pero no es así son estilos diferentes y para hacer ese ejercicio tienes que estudiar el estilo y ver que tanto cumple o no cumple esta cumple perfectamente con el estilo si acaso creo que si es un poco más más ligera que por ejemplo Chimei Blonde pero me parece que de acuerdo a lo que dicta la guía de la BJCP cumple a la perfección o sea es bastante equilibrada y moderada en sus motos no no vas a encontrar una que que una nota o uno de los componentes de la cerveza en boca domine abruptamente a los demás se imponga sobre los demás creo que creo que es muy 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 balanceada y algo que a veces no se aprecia no se valora es que conseguir ese balance es muchísimas veces mucho más complejo que simplemente hacer la intensa en malta o en lúpulo o en levadura no es digo si es complejo pero encontrarla el punto exacto de equilibrio suele ser mucho más complicado dicho lo anterior yo la recomiendo mucho la otra vez una gran cervecería de prestigio internacional y pues te invito a que la pruebes y en caso de que aún no lo hayas hecho pues lamentablemente ya no contamos con ella en el video historia se nos agotó la blog tenemos de los otros estilos todavía algunas piezas pero puedes conseguirla en diferentes puntos y si ya la probaste que te parece si en los comentarios de este video compartes tus opiniones y tu experiencia si ya te suscribiste al canal te agradezco de sobremanera en caso contrario te invito a que consideres hacerlo ya que es la manera en la que me puedes motivar a seguir generando este tipo de contenido para todos ustedes ségueme en mis redes sociales Beardjoy MX en Instagram y en Facebook y te recuerdo que a través de la cuenta de Instagram Abadía Virtual en compañía de mis canales hermanos Swami Beardcast y Metal and Rockbeard bueno ya no se llama Metal and Rockbeard ya es BEAR METAL los puedes encontrar cada dos semanas totalmente en vivo los viernes este empezamos este este viernes 4 de febrero dio inicio el arranque de la segunda temporada iba a ser un viernes y un viernes no entonces busca en Instagram la cuenta Abadía Virtual danos seguir y ahí te vas a ir enterando este cada cuando vamos a transmitir en vivo te invitamos a que interactúes con nosotros y te enteres que invitados vamos a tener en cada sesión muchas gracias por verme amigos y amigas les mando un fuerte abrazo gracias por ver el video Gracias por ver el video